muy bien la gente sea bienvenido a otro capítulo más de quien sin impan en este caso les voy a pedir de este mano antes de iniciar el vídeo una disculpa va a ser un vídeo cortito porque grabé lo que es el evento lo que es la parte 3 el límite del horizonte que básicamente es en esta zona que les voy a mostrar por cuestiones de que lo grabé y no cambié la pantalla se me grabó la otra pantalla no se me grabó donde estaba jugando pero bueno ya saben cómo se hace el evento solamente recoger con endora activamos a endora con el símbolo zeta y vamos capturando los personajes vale yo me lo hice por toda esta zona que está aquí básicamente me transporte aquí me viene por toda esta zona hasta llegar a esta parte de la costa vale donde está la c y básicamente eso es todo el evento de hoy pero les pido una disculpa porque lo tenía en la pantalla esta que está aquí perdón no tenía en la pantalla donde siempre presentó mis temas pero pues se me olvidó cambiar la y con lo cual pues se grabó un mal vídeo pero bueno lo importante es que ya saben cómo funciona así lo que sí les puedo mostrar es lo que da endora el día de hoy que básicamente es su aprendizaje que vendría haciendo esto que está aquí vale esto que está aquí que básicamente que parece que las opciones ya no pueden amar a otros que estos se ahogarían en el abrazo de las aguas así que se disfrazan de los sueños de los niños pequeños y se apartan de las vidas de los demás vale estas son las notas de lo que va aprendiendo endora es la tercera parte y bueno chicos yo me voy a despedir porque desgraciadamente no se los puedo mostrar les pido una disculpa para el cuarto episodio no creo que pase o al menos espero no pase ya y pues bueno gracias por haber venido a mi vida disculpen la molestia sea un vídeo cortito molesto y lo subí pero realmente quería disculparme por esa parte porque sentí una obligación con ustedes porque precisamente voy haciendo estos vídeos con tal de que ustedes pues vean cómo funciona vale el evento pero bueno muchísimas gracias soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye y